En esta oportunidad le toca a los jóvenes porque hoy, en esta situación de pandemia, digamos, hay un poco de temor para las personas un poco más adultas, que también tienen un alto porcentaje de consumo y conducción. Digamos que nunca trato de no ponérmela así de mal con los jóvenes, porque la verdad que hay mucha gente muy respetuosa, pero en este caso, en esta situación, la verdad que es tremendo, está bien, los espacios están habilitados, pero nos ha pasado como que hay chicos que van caminando como corresponde, van caminando o eligen o designan un conductor, porque bueno, nosotros todo este tiempo de prevención, que es la tarea que realizamos en todos lados, prevención, lo que hacemos es recordarles esto, de que en Neuquén capitala y tolerancia cero y conducción, y que bueno, que se pueden enfrentar por ahí a cuestiones más severas, no solamente con la multa y la inhabilitación, sino como en este lamentable hecho que fue el fin de semana, con la muerte de un joven papá, de un joven trabajador y otro que, ante la misma circunstancia totalmente irresponsable de haber consumido y salir a conducir, donde hay dos familias destruidas hoy, porque son dos familias destruidas, o sea, la familia del que perdió a su hijo, su hermano, su amigo, su conocido, y este otro chico que lamentablemente tampoco nunca más va a ser la misma persona. La única, acá y en el mundo, saben Nico, que nosotros andamos por diferentes países, y en todos lados es la educación y la concientización, no hay otra manera, es reeducar, por eso es que nosotros, dentro de la penalización del alcohol, hay una parte en el código donde dice que tienen que sí o sí obligatoriamente hacer un curso de reeducación vial, tres, seis meses, dependiendo de la fecha de inhabilitación, y creemos que, bueno, esto que se pone en marcha en esta nueva gestión, y que, bueno, que todavía no arranca por esta situación, pero sí creo que eso es muy necesario.